El sorteo, como les digo, lo vamos a estar haciendo en vivo, va a ser el día, bueno en este caso para ustedes, mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 chita o no sé cómo lo dirán en su provincia o país y acá generalmente nunca las uso de carnada así que esto se va de nuevo al agua bien con respecto al tema del sorteo hoy es jueves 18 mañana va a estar siendo bueno lo van a poder ver al vídeo mañana viernes 19 y el sábado 20 en este caso pienso hacerlo a la noche el sorteo en vivo tengo estimado hacerlo a las 10 de la noche así que quédense atentos no se olviden que solamente participa la gente que está suscripta al canal tienen que dejarnos la en el vídeo que también les voy a dejar acá abajo en la descripción nos tienen que dejar los últimos tres números del dni nombre y apellido completo tienen que darle me gusta a la página de este en este caso de los amigos de morán pesca y también obviamente dejar me gusta la página de nosotros la página oficial en facebook el sorteo como les digo lo vamos a estar haciendo en vivo va a ser el día bueno en este caso para ustedes mañana sábado 20 de febrero lo vamos a hacer a las 10 de la noche una vez que tengamos el ganador lo vamos a estar bueno vamos a esperar unos días cruentes para que esa persona se ponga en contacto con nosotros y en el transcurso de esa semana siguiente seguramente nos vamos a comunicar con esta persona con él o la ganadora lo vamos a pasar a buscar en el auto lo vamos a llevar a morán pesca para que retire su premio acuérdense que tienen que ir acompañados del dni y si son menores de edad tienen que ir acompañados con un tutor obviamente también con el dni ahora viene un poco al revivo Este es el lugar de la pared que me hace mucho, porque se hace un tanto angosto, se hace profundo. Y allá atrás, hay una empalizada linda, que cuando llegué se vio que algo saltó ahí, entre medio de la empalizada. Debo estar a 300 metros de la ruta, ahí está la ruta. Pero bordeándolo al arroyo, digamos, llegué hasta acá. Voy a ver qué novedades me he traído acá a este lugar. Miren, la primera, amigos. Ahí está picando. Oh, esa fue. Una pequeña tabuchita. Está bueno. Ya sabemos que el pico. Se viene, se viene. Me abatate. Último tiro. Y me voy para allá. Ahí va. Mismo lugar. Bueno, vamos a cambiar nuevamente de lugar. Me acaba de mandar un mensaje a un amigo, un suscriptor. En el lugarcito que hay, un poco más abajo del puente, hacia la derecha, digamos, que hay un pozo lindo. No se olviden, amigos, siempre la basura. Por favor, llevemos todo lo que puedan ensuciar. Como verán, está todo limpio. Tratemos de mantener nuestros lugares de pesca libres de basura. Y tratemos siempre de enseñarles eso a nuestros hijos. Porque ellos son los que desde chiquitos se van a acostumbrar a esto. Y es mucho más sencillo poder enseñarles a ellos. Quizás una persona mayor cueste un poco. Pero los niños siempre, desde chiquitos, aprenden. Así que basura. Se la llevan con ustedes. Miren este lugar. Hermoso, mucha leña. Este pozo me encanta. Acá. Acá voy a dejar una seguramente. La chiquitita. La voy a poner ahí, la voy a tirar ahí cortito. Y me dijeron que debajo de esta mora. Se ve allá. Es donde está el pozo grande. Miren ahí como se mueren los bichos. Ya se vio ahí un poco de movimiento en el agua. Bueno, vamos a tirar acá. En aquella parte quiero bajar. Miren ese lugar. Y acá dice el compa que es bien profundo. Así que bueno. Probaremos acá a ver qué onda. Creo que sí me voy a ir hasta el auto. Voy a dejar la línea estirada. Y me voy a ir hasta el auto a buscar una silla y otra batería para la cámara. Porque se me está quedando sin batería. Pero acá tenemos esta correntada. Seguramente la tarra está metida ahí. Esperando lo que salga de la correntada. Bueno. Le damos un paro de tiros. A ver qué onda. Creo que estoy armando la línea de esta que corté. Esta es la primera que está acá. Y está pegando cada bajada. Miren, miren, miren. Ya van a cañar. Miren, miren, miren. Ahí se va ahí. Ahí se va ahí. Debo tener algo clavado ahí. Miren, miren, miren. Eso. Vean, vean, vean. Ya está bien clavada. Ya la voy a ver. Ya la voy a ver. Pero quiero tirar esta primero. No, mejor vamos a revisar. Ahí saltó la taruchita. Ahí saltó, ahí saltó. La taruchita. Pequeñita, pero... Uy, se fue. Todo por demorarme con otra cañita. Bueno, probemos con la mojara viva. Como hicimos en el canal de los puestos. Así enganchándolo en el domito. Ahí, por la línea de color. Ahí. Vamos a probar suerte. Y después me voy a llevar a la chintina que está tirando mucho. No sé si tendrá algo enganchado. ¿Verdad? Sí, tiene algo enganchado definitivamente. No. Va. Pensaba que venía algo. Una pequeña taruchita. ¡Pueso! Estas son las chiquitinas que están picando. Pequeñita. Obviamente. Se va de nuevo el agua. Como corresponde. Pero es pequeñita. Vaya. Ahí se fue. Me, me, me. Me, me. Me, me. Me, me. Me, me. Me. Otra tarutita, chiquita. Ya se metió el sol, así que voy a pescar un ratito más y me voy a ir a casa. Hermosa tara, que va de nuevo al agua. Vaya a crecer mi vida, voy a llamarla a la mamá, al papá, a ver si el papá y la mamá nos da una sorpresa. Uy, ahí se fue. Bastante grande, me parece chiquitito. Este. Con este va a ser suficiente hasta que vuelva a casa. Esto también me voy a llevar. Acá ya prendió el fueguito. Por lo menos para que se vayan un poco los mosquitos, así que, estamos como queremos. Ay, mira, una ranita. Ahí la ven. Puntualmente esto la voy a dejar, que se vaya porque, la verdad que no hay peces tan grandes acá como para matarla, pero, una pequeña ranita que me acompañe en la noche, vamos a devolver. Ay, que se vaya, chao, ahí se fue. Opa. Uchita. Uchita. Oh, se soltó. Opa. Otra más. Ahí viene. Pequeñita. Otra más. Depende entretenida. integrada calmante. Se activa el pique. No es muy grande pero. Punturada. Imagínate. Por lo menos entretiene Me tiró todo el agua Venga, ven amor, así se va el agua de nuevo Las encima son resbalosas Ahí se va el agua Ahí se fue Ahora en la chiquitina Vean, 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 vean cómo lleva Eso, eso Miren cómo lleva la tanza Eso Ya está re clavado Ahora lo veo Se activó el pique Bien, espera chiquitita Viene, viene, viene Taruchita Uy, se fue Bueno, no importa Bueno, aprovechando la luz en este caso del auto Hasta acá llega esta aventura La verdad que la pesca estuvo bastante entretenida Más allá de que sean taruchitas chicas Empezó a picar la boga y bueno, me quedé desencarnada Así que me estoy yendo ya directamente para casa No se olviden que mañana tenemos el sorteo a las 20 horas directamente por YouTube Lo vamos a hacer en vivo Suscríbanse, tienen tiempo hasta mañana para poder participar Acá en el enlace abajo les voy a dejar el video para que se puedan inscribir Acuérdense que son tres últimas del DNI Nombre y apellido Darle me gusta en este caso A la página de Morán Pesca Y a la página nuestra también en Facebook Bueno, nada más Los dejo ahora seguramente con la parte de los saludos Y bueno, antes de despedirme nuevamente Muchísimas gracias por ayudarnos A llegar en este caso a los mil suscriptores Que la verdad que es una ayuda gigante que nos están dando Y esperemos que esto crezca cada día más Les mando un abrazo grande Y nos vemos seguramente mañana en el directo para el sorteo Un abrazo Chau Les mandamos un saludo grande a los nuevos suscriptores Jeremías Quiroga Micaela Aguirre Tomás CG Anzuelo Loco Guido Sández Gabriel Nicolás Ledesma Mauricio Buenetti Miguel Ángel Fernández Y Matías Barraza Ahora sí, respondiendo en los comentarios Para Gonzalo Martínez O también conocido como el Gordo Tigana de la Monte Agudo Te mando un abrazo grande compañero Gracias por visitarnos Para Libraría Tacuari Un saludo para todos los hermanos de Chaco Gracias por seguirnos compañero Eduardo Luna Me pasaba al principio también de tener miedo de ir solo Pero ya estoy acostumbrado Hay que tenerle miedo a los vivos más que nada No a los muertos A Emanuel Carrizo Gracias amigo por el hermoso regalo que me hiciste Cambiaron mucho las filmaciones de noche La verdad que sos un genio amigo Te mando un abrazo grande Aprovecho para mandarle un saludo grande A mi hermano Mario También para mandarle un saludo a mi viejo Oli A mi mamá Susana Le mando un abrazo grande y un beso para los tres Para Marcelo Sánchez La verdad que sí amigo Hay muchos lugares hermosos para truchar Con señuelos en este caso para divertirse Así que ya vamos a organizar seguramente algo en estos días Para Oscar Urquiza Me alegra compañero que tu viejo se encuentre mucho mejor Mandarle un abrazo grande de mi parte Y otro para vos también Para Fernando Matías Flores Cuando guste compañero se puede organizar algo y salimos a buscar las taras A mi también me encanta esa pesca después del dorado Es una de mis favoritas Para Waldo Uboldi Así es compañero Mi viejo me contaba que iba en moto al arroyo mixta siempre de chico Y sacaba muchos dorados Lamentablemente la contaminación está terminando con todo eso Para pesca con todos Al fin llegamos amigo Para los 2000 el premio seguramente va a ser una pesca con nosotros Te mando un abrazo Un abrazo para mi hermano de la vida Para Raúl Oliva Gracias por el aguante de siempre hermano Desde el principio dándome una mano Se agradece de corazón Para Pablo Jaro Y también para su hijo Pablito En este caso segundo Que siempre nos ven Le mando un abrazo a ambos Y para Pesca Cocina con Javier Un saludo grande para todos nuestros hermanos latinos Que se encuentran en Texas Gracias por visitarnos hermano Te mando un abrazo grande Y un saludo en general para todos los amigos Emanuel Fernández Nicolai Vladimiro Mauro Ardiles Ismael Carrizo Marco Sosa Truca Sergio Bordón José Roque Daniel Pascual Emanuel Smith José Trejo Sebastián Lastra Luis Solar Para mi querida tía Luisa Stephen Pérez Rafael Antonio Castillo Jorge Alberto Perdón a Spinelli Tucumán Pesca Luis Gonzalo Toledo Miguel Nieves Johan Medina Manuel Amaya Mario Alejandro Mancilla Fabián Mejías Rubén Serrano Manuel Romero Walter Díaz Marcelo Nieva Roberto Gambino Carlos del Jesús Sánchez Luciano Sánchez También Gastón Gani Noel Gustavo Muguel Saúl Bocchio Vidark 1 Pro Y por último para Walter Daniel Nieva Un abrazo para todos Chaur Lee ningún chile Jorik Jesus Jorik Yo Jorge Jorik 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 jot na Jorik 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 Jorik